...conocían las audiencias de varios de los procesos que se llevan. En el caso de Alexis Medina, quien trataba él y su grupo de que se le variara la medida de coerción y el tribunal las rectifica, tienen que quedarse en prisión preventiva hasta tanto vayan a juicio. Pero en el caso de los supertucanos, señor Garrido, sí hubo otra definición con respecto a lo que se conocía, con la acusación de soborno para la compra de estos aviones, son unos aviones que como vemos en pantalla especializados para el rastreo, la ubicación de tráfico de drogas, la supervisión aérea por la velocidad y las condiciones que tienen. 3.5 millones de dólares se supone que era el monto fijado en este proceso de soborno, lo que se supone que se habría pagado para soborno. Y las, en el tribunal, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional el día de ayer, pues se determinó que no eran culpables ninguno de los tres principales acusados en este caso. Recordamos el mayor general retirado, Pedro Rafael Peña Antonio, quien fuera el ministro de Defensa en aquel momento, el coronel Carlos Pichini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las empresas 4D Business Group y Magic Corp. Estas entidades, dos empresas, tres individuos señalados de manera directa de recibir sobornos en la época de Fernando Fernández, ¿no?, para la compra de estos súper tucanos liberados y no culpables luego de muchos años en los tribunales debatiendo este caso de soborno. Pero ese señor Pichini, que yo os recuerdo, por lo menos ese, estuvo preso un tiempo largo. Ana. Sí, señor Garrido, entendemos que sí, que estuvieron detenidos, obviamente. Sin embargo, pues como señalábamos, ya de alguna manera se les ha descargado. No han encontrado ninguna acusación, dicen las juezas, ¿no?, tres juezas que conocieron este dispositivo, pues que el Ministerio Público no presentó las pruebas reales, fehacientes que dieran peso a este caso, que de alguna manera se pudiera evidenciar la responsabilidad de estos tres señalados y las dos empresas. Y parecería que la historia se repite porque hay soborno incluso de parte de la empresa que se supone señalada por haber acusado, la señalada, ¿no?, de haber sido la que sobornó, pues habiendo una responsabilidad admitida, pues ahora tampoco tenemos quienes fueron los sobornados, algo similar a la también empresa brasileña Odebrecht, que aunque hubo el dinero, se dieron las transacciones, la empresa lo admite, los sobornados no aparecieron en ningún momento, todos descargados. Lamentablemente parecería que esto se empieza a tornar en una costumbre, ¿no?, porque según lo que presentan las juezas, el caso viene débil de parte del Ministerio Público. Primero, entonces esas personas que tuvieron privado de libertad, hoy en día están libres y en definitiva no hay una acusación fehaciente sobre ellos. No, no, están descargados, el Ministerio Público dice que va a apelar la decisión de las juezas, pero de momento están descargados de la acusación. Aquí eso no se estigula, porque en República Dominicana, y yo siempre he dicho que es una gran debilidad, pero una debilidad difícil de validar y de aceptar, en República Dominicana no se demanda al Estado, las demandas al Estado son muy limitadas, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú me metiste preso y yo pruebo que yo no debía haber estado preso y me tuviste preventivo dos años, tres años, como algunos de estos casos, yo demando a la ciudad, yo demando a la fiscalía, yo demando al Estado que me estuvo en eso. Eso es lo primero. Segundo, agrégale a eso, entonces, que ya en definitiva, el tema del soborno, las debilidades de los procesos por parte de la fiscalía, van a ser, digamos, que el pan nuestro de cada día, o sea, tú no tienes manera de probar la deviación de fondo, la parte técnica nuestra es muy limitada y siempre terminan siendo descargados. Eso es así. Y bueno, por ahí también viene lo que de alguna manera mucha gente habría estado esperando y que no entendía cómo todavía no había salido a relucir formalmente el nombre del expresidente Danilo Medina luego de que tantos, tantos allegados a él, pues ya estén en mano de la justicia, ¿no? Y acusados y empezados a ser judicializados, ya un amplio número, ¿no?, de sus colaboradores más cercanos. Y el día de ayer, Wilson Camacho, director del PEPCA, pues confirmaba que en efecto ya hay una investigación en curso que todavía hay, la investigación prosigue porque es una investigación abierta, que se están evaluando los resultados y dice de alguna forma, casi como un tráiler, esperen los resultados, pero que todavía, pues no tienen el caso sólido para poder llamar a interrogatorio al expresidente Danilo Medina, pero coming soon. Eso, eso es parte del circo. Eso es parte del circo. En definitiva, óyeme, a Danilo sí, a Leonel no, a Hipólito tampoco. Eso es parte del circo. Eso es un esquema muy difícil de justificar y en definitiva el problema no es ahí, ahí no es que están los tiros. Yo creo que el PEPCA tiene ya, con los casos que tiene al día de hoy, suficiente tema para entretenerse, para ese día, ¿no?, qué sé yo. Eso es así. Lo dramático es que, yo no entiendo cómo, cuando tú tienes una empresa que ella misma justifica y te dice cuánto dio de soborno, que no aparezca nada. Eso es así. Esa es la gran idea. O sea, la empresa, la empresa, porque la empresa lo dijo, mira, y Odebrecht tenía registro de todo. Si bien le puso un nombre codificado, lo codinome, pero le puso nombre a todo. A todo, así mismo. Entonces, cómo tú me dices que no puedes encontrar a quién fue que sobornaron y de qué manera lo hicieron y por cuáles bancos hicieron esa transferencia. No es fortuito, Ana querida, no es fortuito. Y yo no sé si decir qué bueno o qué malo, pero no es fortuito que Marcelo Odebrecht haya dicho la República Dominicana tiene todas las condiciones para el modelo de negocio que nosotros hemos implementado en Latinoamérica. Bueno, las condiciones, tierra fértil, tierra fértil. Coincidencia, este es el lugar donde ese tipo de cosas paren. Bueno, señores, tenemos... Y paren con mellizo, con trillizo y con todo el mundo. Frutífero, bastante fértil.